este video es presentado por y le vamos a dar en Aries yo confío en Aries papá me perdonan pero yo confío en Aries en esta suerte yo confío en Aries vamos a ver si nos sale o me hace quedar como un culo le tiro una single y le voy a tirar la uy, 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 uy se los dije yo confío en Aries yo confío en Aries tómalo papá, tómalo con single con single direccionadita sí, 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 sí pues puta que rico no joda, no tiene se los dije yo confío en Aries ya, no tengo más nada que decir no tengo más nada que decir ya ¿sí? suerte del norte coordenadas ya ahí lo tienen máster, ahí te mando la foto y lo peor es que la cuenta secundaria de máster salud están, están en video mamá, mamá me sacaron a me sacaron a al toro y la última la última Aries papá la última Aries a ver si ayer hizo un milagro vamos a ver bueno qué mejor forma cerrar la rutina de la cinemática y de las invocaciones de 40 al día qué haber sacado qué haber sacado qué haber sacado máster, 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 máster qué sacó, máster, qué sacó, máster qué sacó, qué sacó, qué sacó uy un divino bien, un divino ahí viene, ahí viene ahí viene, se nos vino el divino, bueno confíen en las suertes, recuerden que cada suerte tiene una constelación premium, en el caso de suerte norte, suerte occidental, siempre mejor irse a Aries y Pisis, en suerte norte, y en suerte occidental Aries y Tana, son las que más me gustan, ¿vieron? ya no, excelente seguimos lanzando con cuidadito, despacio a ver, a ver, a ver ¡sí, hueputa! ¡sí, toro, 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 toro! ¡tómalo, hueputa! ¡tómalo! ¡tómalo, hueputa! ¡qué rico! ¡tómalo! ¡ja, ja, ja! ¡tómalo! ahí está para mi parcero, Kevin Cáceres que creyó en mí, se nos acabó el directo porque ya no vamos a invocar ya no vamos a invocar acabamos de sacarle el torito con el método de la rutina de la cábala la cábala de las coordenadas más el banner felicidades Kevin ahí lo tiene, parcerito y en singly y en singly este video fue presentado por Supergate y el director ¡oh! ¡oh! eee ¡oh!